¿Quién dijo vamos a salir esta noche? La chica. Me dice a Hernando porque vamos a salir esta noche. En la agua se quedó el olor de tu perfume. Pero una bellaca yo soy un bellaco eso es lo que lo une. Oh my goodness. Todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo capital, y en la calle ando suelto pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa que vea lo rica que tú estás, que tú estás, las otras tienen capital. En la calle ando suelto pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un besito y subo un besito y subo un besito y subo un besito y subo un besito. En la calle ando suelto pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me quito y subo un besito. En la calle ando suelto pero por ti me quito. Y ahora quiero perreo toda la noche en la pared. Y si no se bebe. Y ahora quiero perreo toda la noche en la pared. Y yo te me limite. Y jamas este es lo que me diste. Te levite. Dale, dale, escondite. No te me jari. Y aquí no va poder. Dejan los satélites. Mami sube algo. Dame contenido. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A lo rico que tú estás, que tú estás Contigo tengo que aprender Y en la...